Con largo traje de novia y viviendo uno de los momentos más felices de su vida, la guapa Fran Merrick llegó al altar para recibir el sacramento más importante en su relación, según lo marcan los canones religiosos, unirse en matrimonio con su pareja y ahora esposo Raúl Sandoval. Haciendo juego con el elegante vestido de la novia, el ex académico lució también un traje blanco y todo parece indicar que la consumación de muchas promesas se llevó a cabo en el ambiente más agradable en Tepoxtlan, Morelos, donde tuvo lugar la ceremonia. Fue este pasado fin de semana cuando Fran y Raúl hicieron los votos ante Dios en un solemne acto que se había mantenido en secreto hasta ahora, pero del cual ya se podrán enterar en breve porque la revista TV Notas obtuvo la exclusiva y el día de hoy da a conocer los detalles. Según se ha informado, la pareja ya vivía en Unión Libre. En este momento estarás informado de lo que sucede a nivel mundial. Suscríbete.